Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepichi. ¡Felicidades, profe! ¡Felicidades, profe! ¡Felicidades, profe! ¡Muchas gracias, escuincles! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se enteraron, cabronens? ¡Felicidades, profe! ¡Uno, uno, uno! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Fidelín! ¡Felicidades, Fidelín! Tenemos un agente espía del FBI. Así suena, Paola. ¿Qué pasó, Sonia? Que soy el agente secreto del salón, profe. Muchas gracias niños Justo esto era lo que le había pedido a Lalo Que no les dijera No lo dijo él No lo dijo ¿De dónde lo sacaron? De ella y chavé ¿Y Ney cómo lo consiguió? Mark Zucker Mark Pero a ustedes no los tengo en Facebook En fin Muchas gracias ¿Qué pasó Ney? Nada profe Está grabado ¿Ahí? Pues sí, justo esto era lo que ¿Por qué no quería que nos dijera? Porque Para mí Mi cumpleaños Y de hecho los cumpleaños en general No son fechas especiales Es un día más como cualquier otro El que te festeje en tu cumpleaños Es como decir Lograste vivir un año más Y perdón No es un logro Es lo que tienes que hacer Si no quieres llegar a cumplir un año más No lo cumplas De a la chingada ¿No? Este Entonces Y no Este Exactamente Y Y a mí me parece que Este Pues es No es un mérito A menos de que estés enfermo de algo Cosa que afortunadamente no lo estoy No es un mérito cumplir un año más ¿No? Pues es lo que tienes que Es tu chamba Ah güey ¿No? Este Pero en fin Este Por eso no quería que les dijeran Porque Para que no se hiciera este bonito show Que me acaban de hacer Escuintes Muchas gracias Muchas gracias De verdad De verdad Muchas gracias El hecho de que yo no lo festeje Y que no le dé Cierta relevancia O importancia No quiere decir Que no agradezca el gesto De verdad Muchísimas gracias Escuintes Este Sonia Ayer fue tu cumpleaños Y Y tú Si lo celebraste No profe Hasta el domingo Aparte Según yo Iba como Estar tranquila Y estar como Durmiendo todo el día Por mi cumpleaños Y se me ocurre Caerme Y casi romperme la costilla ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Sí Y pues ya Pero pues Lo bueno es que Yo le dije a mamá ¿Sabes qué? Yo voy a estar todo el día Acostada